Tiene un emperto a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. La caleta tiene dos en más, tiene un emperto a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa, para dar conmigo siempre. Cuidado con la muchacha, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Cuidado con la caleta, que viene de allá corriente, con su memoria que atrapa a trajear, y ahora se está preparando para mirar a la cama. Ay Dios, ay Dios, yo no sé si me estás mirando, que me avanece todo el mundo, 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 pucha, escuto, ay Dios, que es esto, Cuba, ay Dios, ay Dios, vamos a ver, venga, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, pero mira, 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 cuando yo fui a Cuba, Lo hice este todo, cuando estoy a Cuba, cuando estoy a Cuba, lo hice a Cuba. Say, say, linda cubana. Say, say, linda cubana. Y me dejame mirar así. Say, say, linda cubana española. Say, say, linda cubana española. Say, say, linda cubana. Say, say, linda cubana. Say, say, linda cubana. Y me dejame mirar así. 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 Globalizándose todo el mundo. Y hasta la sala juega.